¡Suscríbete al canal! Bueno, ya lo habré visto a estas alturas, obviamente Pero es que quiero decir que ya capturaré, ¿vale? No vamos a capturar en este episodio Y lo dejaré para más adelante, para cuando vea vuestras respuestas Os he preguntado por Discord y me habéis dicho que sí Pero por si acaso lo voy a dejar en un... ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Ya veremos más adelante Así que, ¡Bienvenidos compitulenos a Pokémon Espada! ¡Uvejece lo que! Y vamos a darle cañita Hoy es día de gimnasio He estado mirando cómo era esta ruta porque no me acordaba muy bien ¡Y Sceptile! ¡Y Jackmo! ¡Madre mía, qué Pokémonazo! ¿Eso qué es? ¡No! Bueno, esto no vale, ¿vale? O sea, esto... Esto, aunque pueda parecer primer Pokémon de ruta No vale, ¿ok? Ha venido a por mí Yo no... ¡Éla! ¡Éla por mí! ¿Entendéis, no? ¡Perfecto! ¡Hasta luego, Sceptile! ¡Sceptile! Pokémonazo, ¿eh? Fuera, coñas Pokémonazo Y he mirado el nivel del líder de gimnasio De este Del siguiente Y del último, ¿vale? He mirado todos los niveles para ya quedármelos en la cabeza Y están a nivel 50 53 Y 56, ¿vale? O sea que Están como tres niveles Cada uno por encima del siguiente Y creo que... Creo que podemos hacerlo Creo que podemos hacerlo Podemos mantenernos debajo del nivel Con tranquilidad Fijaos En qué nivel estamos Estamos casi a nivel 50 Eso quiere decir que vamos muy tranquilos para este gimnasio Muy, muy tranquilos Es raro Es raro Porque justo en el anterior tuvimos problemas Pero da igual Estamos bien Estamos bien Vamos a curar rapidísimamente Y a lo mejor luchamos contra súbditos Porque hay que intentar estar lo más cerca del 50 posible No quiero problemas Hoy es día del gimnasio Hoy vamos a tratar de hacer un papelón Y vamos a mirar el tema de la pantalla de luz y reflejo Nos puede interesar muchísimo A ver quién de nuestro equipo puede aprender Semejantes cositas compañeros Por cierto No miramos al final El Pokémon que capturamos, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la caja En efecto Capturamos a Sofá A este Dwebel Nivel 41 Está bastante cerca de lo que De lo que queremos Bueno, un ataque Malo Un defensa especial Es buenísimo A ver, es buenísimo Tiene robustez Ojo Ojo que tiene robustez Porque esto Nos salva de un golpe Muy fuerte Pero claro Suponiendo que tenga toda la vida Pulimento, martillazo Pedra, trampa, rocas No me disgusta No me disgusta Pero es cierto El x4 al planta No te creas tú Que es lo mejor del mundo ¿Cuál nos fastidia más? ¿El atacante físico o el especial? Supongo que el especial, ¿no? Porque al fin y al cabo Goga tiene intimidación Y un atacante físico Lo podemos nerfear Medianamente Safe Así que creo que voy a intentar enseñarle Pantalla de luz A Moya Porque creo que Moya puede ser El que nos aporte aquí Refuerzo al final No lo usamos prácticamente nada Voy a quitar refuerzo Sí, sé que refuerzo es muy bueno ¿Vale? Pero pantalla de luz Nos puede servir Y vamos a ponerle El refleluz Que lo tenemos En algún sitio De estos Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde está? ¿Aquí? Aquí está Vale Nuestro refleluz Se lo damos Al precioso Moya Y ahora su pantalla de luz Dura siete ¿Ocho? Ocho turnazos, ¿no? Creo que es Creo que es Vámonos A por este Líder de gimnasio, chavales ¡Oh, qué guapo! Vale, se parece bastante al de hielo Se parece Sospechosamente mucho Sinceramente Sospechosamente mucho La misión debe ser muy parecida Debe ser muy parecida Pero no me acuerdo La clave está en este detecta hoyos Que llevas No te preocupes Que es muy fácil de usar Es prácticamente imprescindible Para la misión Ya que te revela La posición de las trampas Que hay repartidas De camino hacia la meta Si caes en una de ellas Volverás a la última plataforma Vale, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Creo que No será muy complicado Mírala Si no puedo correr Confía en tus sentidos Sí, claro Ok, por ahí no No sé si es que por aquí no es En efecto En efecto Por ahí no es Vale, pues será por aquí Vale, pues combate obligatorio Menos mal Que tenemos los Pokémon A un nivel de momento Asequible Para lo que sería El líder del gimnasio Let's go Primer combate del gimnasio ¿Te has acostumbrado ya A caminar por este estadio? Hombre, si me obligáis A luchar con vosotros No me voy a acostumbrar Porque me voy a cagar En San Pito Pito Hola Elvira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Explode y Corbinite Vale, Corbinite Ya nos hemos enfrentado a él Además con estos mismos Pokémon Lo único que ahora El Coraza este reflejo Va a recibirlo El Goga No, perdón El... Ah no, ah no, ah no, no Vale Soy idiota Pensaba que funcionaba por dirección Ya sabéis Perfecto Pues entonces Puño Trueno Y creo que Demolición Es suficiente para tumbar A ese Corbinite Vamos Puño Trueno Suficiente El Puño Trueno Entonces El Demolición Le va a caer A ese Explode Que está intimidado Pero mucho cuidado Muchísimo cuidado Porque puede tener Onda Certera Y eso sería terrible No lo mata No lo mata Supersónico Ok, ok, ok Y lo falla Estamos buenísimos Estamos buenísimos Estamos buenísimos Puño Hielo Demolición Estupendo Ya está Bueno pues Que sea todo así Que no me toquen Si no me tocan Yo estoy contento Pero cuidado con los niveles Tío, cuidado con los niveles Ay, 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 ay Que me asusto Ay Pablo Ay Eric Que se nos va No, está bien Nivel 50 Moya nivel 50 Ok, fuerza bruta ¿Queremos fuerza bruta? Pega mucho Pero Es mejor tener bote Yo creo Es que bote Me gusta mucho más Que fuerza bruta Por una razón Puede paralizar Puedes ganar turnos De que esquive Fuerza bruta Te baja el ataque Y la defensa Y te puede vender Muchísimo De momento no Ya veremos Ya veremos Ah, ah Es aquí Estamos Estamos Vale, estamos Estamos Creo que me renta Otro combate Podría ser Podría ser Que nos rentase Otro combate ¿A qué nivel estamos? Sí Sí Voy a hacer otro combate Vale, chavales Último combate De este gimnasio Antes del Del líder Básicamente Vamos a ver Qué tal se da Vamos a ver Qué tal se da Carla Hola Carla Gozitel y Wubufet Ok, bien Eso está muy bien Abrimos con un siniestro Esto está De malditos locos Pero no mola Pero no mola tanto Abrir con Con el que ya no es siniestro Que es Wubile Antes era siniestro Me vendría mejor Su tipo original Sinceramente En este combate Pero we 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 Voy a ir a por Gozitel Vamos a ir Full a por Gozitel ¿Vale? Chuzos Y Triturar Yo creo que es Lo inteligente ¿Vale? Ahí van los chuzos Potoclon Potoclon Cuidadito con el Wubufet Mismo destino Sampitopato No se ha visto No se ha visto ¿Qué ha pasado? Triturar Matamos a Gozitel Wubufet no debería tener Nada muy complejo ¿No? Golpe Ahora Ahora Me llegas ahora Me cago en Vale ¿Qué tiene ese Wubufet? Sorpréndeme Nivel 49 Bien Bien Vamos bien Vamos bien No nos vamos a pasar de nivel En teoría Así que guay Contraataque ¿Ves? ¿Ves por qué? ¿Ves por qué esto no tiene que ser así? Voy a hacer a Filagarras a muerte No me fío yo de esto Protect No quiero No quiero que me mate Sinceramente A Filagarras Va a hacer contraataque a full ¿No? Puede tener el mismo destino Puede tener el mismo destino Contraataque Bueno Contraataque Contraataque no me mola No me mola Tengo Triturar y eso Voy a seguir tirando Protect Vamos a hacer un par de a Filagarras Y luego le pegamos Yo creo que con eso será suficiente Wubufet siempre es el típico Mataloques Wubufet es el típico Que tú dices Nah Wubufet Toma 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 Disfruta Pelo sagrado Y lo tiras ahora Que cerdo Vale yo creo que ya Puño trueno Y Triturar Ya me loco Pero esto debería matarlo ¿Vale? Las dos cosas Puño trueno Con eso ¿Vale? Uh Casi Menos mal Menos mal que el Wubufet no ha atacado antes Vale ya está GG GG Lo he dejado a un PS Increíble La Focus Sash psicológica Perfecto Vale Con este equipo chicos Con este pedazo de equipo Con toda la vida Porque hemos sido super cracks Y hemos esquivado dos combates increíbles Nos vamos a por el líder De gimnasio Senfi Senfi Se viene la revancha compañero Después de ese turniloque Que putas ganas Vámonos Vamos allá Misión completada Que buenos somos Dios mío Somos increíbles He tardado mil años Llevo veinte minutos de grabación ya Veinte minutos He tardado como Vamos Soy un puto manco Let's go Espera 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 ¿Con quién abrimos? ¿Con quién abrimos? ¿Con Moya? Tiene pantalla de luz Eric seguro Eric me mola para abrir La pregunta es Moya Moya puede ser buena también Por la pantalla de luz Sí, nos pueden ir bien Que dure muchos turnitos Venga, sí Así está bien Si vemos que hay que intimidar Sacamos a Gago Goga, perdón No Gago Gago es el del Madrid Vámonos Vámonos Oh my god Senfi con su reuniclus Poderoso ¿Habéis visto el reuniclus mazado? Igual que él que está mazado Me mola mazo, eh Decidme que no está guapardo Buena seca ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Has sobrevivido a muchos poketubers Pero ahora te toca contra un pokestreamer Es cierto Te pido disculpas por adelantado Por el mal rato Quiero mi revancha Y pienso ganarte Chicos Revancha de Turnilock Contra El precioso Senfi Si no conocéis a Senfi Tenéis el canal en la descripción Chicos, por favor Id a seguirle en Twitch Twitch Es pokestreamer No, porque Me entendéis ¿Agron? ¿En serio? O sea ¿En serio? ¿En serio? Se supone que he sacado a Ha quitado a Goga Que era tipo lucha Que reventaba estos dos Es por cuatro los dos a lucha Brutal Ok Cambiamos a Eric aquí Metemos a Goga Para intimidar a ese Agron Muy frescamente Y aquí podemos tirar Supongo que a Coca-Cola Al Agron o al Aurorus Creo que es Esto es lo más inteligente ¿Vale? Creo Ahora es cuando me revientan Tiene liofilización Y me explota la cabeza Por favor no Intimidación Esto es lo primero La música es brutal La música del gimnasio Es brutal Chicos Chicos Esto merece un like Lio Moya Moya Acuacola Vale Soy más rápido Bien Goga Goga ha intimidado Cabeza de Hierro He pensado que iba por Moya Y me he hecho caquita Lo digo en serio Me he hecho caquita Vale Vale Cuidado Cuidado Poca broma Poca broma Demolición Aquí Cambiamos A Eric Es que liofilización Me hace daño No sé qué hacer Fijaos Lo que os digo Porque Goga Qué velocidad tiene Vamos a ver qué velocidad tiene Estamos jodidos En turno 1 Podría ser más rápido Que Aurorus Podría ser más rápido Que Aurorus Pero no lo tengo claro Así que voy a cambiar A Razziano Ante la duda Razziano es el dios De la defensa Chicos Razziano es un dios De defensa Vamos a calcular Ahora mismo las velocidades Vamos a ver qué tal ¿Quién es más rápido? ¿Goga es más rápido? Sí es más rápido ¡Ah! ¡Ah! Si lo sé no cambio Hermanos Si lo sé no cambio Aunque hacemos bien cambiando Pero como haga ataque Ataque tipo acero A Razziano Voy a sudar Cabeza de Hierro ¡No! Vale, aguantamos Aguantamos Está intimidado Está intimidado Está intimidado Eso es muy eficaz Razziano es el dios De la defensa Chicos Decidme que no O sea, es que es increíble Blissey Blissey Estoy por dinamaxizar a Uga Fuera coñas Empezar a chetarme El tipo lucha Aquí a muerte El ataque físico Yo creo que es lo más inteligente De hecho Va Eric ahora ¿Vale? Eric lo hace bien aquí Porque el tipo acero No me va a hacer nada Y yo creo que Demolición No he hecho pata de salto alta Por si me matan Básicamente Demolición ¡Pum! ¡No muere! ¡No muere! ¡Panta! Esto es una broma Esto es una broma Hermanos Es una broma ¡Uh! Como quita Y encima tenemos un granizo Que nos está quitando Cada vez más Y más Y más vida Bueno Tenemos demolición ¿Vale? Así que por eso Tampoco nos rayamos mucho ¿No? ¿Qué más tienes? Crack Mastodonte Fiera Pichón Estoy por tirar Ahora ¡Uh! Sí Fake out ¡Buah! Menudo fake out Va a entrar aquí Chaval Todos son débiles Al tipo lucha ¿Qué está pasando? Es que no quiero Dinamaxizar a Uga Porque Es que si lo dinamaxizo Y luego Viene uno muy jodido Podemos tener problemas ¿Sabéis lo que os digo? Podemos confiar En el resto del equipo Para evitar Que nos maten No lo sé No voy a dinamaxizar Voy a seguir matando A normal Voy a seguir matando A normal Va a venirse Demolición ¿A Blissey? Creo que sí Creo que es lo mejor Y Fake out A Iscue Para que retroceda ¿Vale? Refuerzo de Blissey ¡Wow! Buenísima Buenísima Grande crack Mastodonte Fiera Eric Menudo sorpresa Que le hemos metido A este Iscue Que le quitamos La habilidad esta asquerosa Hay que decirlo Pero como está nevando Lo va a recuperar Demolición Blissey Para su casa Era normal Blissey Tiene la defensa De un Moco O sea Un Moco Tiene más defensa Que Blissey Directamente Subimos todos A nivel 50 De 51 En Moya Ya no está cancelado Porque está en el gimnasio Ya lo sabéis Eso es siempre Ley de vida Y Con el granizo Recupera su Su máscara ¿No? Puede ser Veloso No es el Dina Todavía No es el Dina Todavía No sé si guardarme A Goga No ha recuperado ¿No ha recuperado? ¿Por qué no ha recuperado? Demolición Voy a cambiar aquí Me mosquea Me mosquea Me mosquea Voy a ir con Robert Robert entra aquí Muy frescamente Muy frescamente Estamos bien Primer líder del gimnasio En el que siento Que de verdad Voy un poco seguro Un poco tranquilo Con los Pokémon Que me está mostrando Liofilización De Isque Oblemao Lo aguantas Robert Lo aguantas con el EP Perfecto 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 Esque Para tu casa Madre mía Se está haciendo Todos los gimnasios Es increíble Y sube el 50 Qué grande Ácido Vale Han hecho Ahí un poco de focus ¿No? Se viene el Dina ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué está de espaldas? Me acabo de fijar ¿Qué hace de espaldas? Octileris el Dina Es el Dina Bueno Pues ya sabéis Quién va a ser Dina Yo creo ¿No? Aquí voy a proteger Y voy a hacer Dinamax De hielo Yo creo ¿No? Al Velosom Vamos allá Vamos allá Chicos Creo que lo tenemos hecho Vamos a eso Confiemos 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 Vamos a ver Qué hace Octillery Porque Octillery Va a pegar Ataque agua Muy muy duro En teoría Nuestro Goga Protegido No tiene nada Nada de lo que temer Pero nada Y nuestro Robert Poderoso Cómo lo va a petar Contra Senfi Qué bueno Qué bonito Poca broma Pero es muy bonito Robert Robert es muy dios Convierte en un auténtico peñón Gigamaxízate ¿Quién es el Dinamax De este pavo? ¿Tipo roca? ¿Quién es el Dinamax De roca de Senfi? O sea De este tío En el juego Porque el de agua roca Es el del de tipo agua Por tanto ¿Qué más rocas hay Dinamax? No caigo Ah Ya Puede ser el El que ¿Cómo se llama? El que se usa mucho en competitivo ahora Bueno Se usaba No me acuerdo El de fuego roca ¿No? Puede ser ese Maxilada Vale Venga Velosón Puedes explotar En 18.000 pedazos Porque ahora mismo ¡Pum! Es buenísimo Nuestro bicho Es buenísimo Y a ver el Octillery Que hace Poca broma Poca broma ¿Pegará al A Goga O pegará A Robert Es una duda Que tengo bastante tocha Maxi chorro Cuidado Cuidadito 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 A Goga Perfecto Esa protec Nos acaba de salvar ¿Qué es lo malo? Golpe crítico Ya decía yo Ha quitado mucho Ha quitado mucho Ok Se viene el tipo agua Voy a confiar Veleta Ay veleta Sube la velocidad Baja que Defensa física Ataque Vale la veleta Nos empieza a fastidiar Creo que aquí Entra Pablo Porque el tipo agua No me hace nada Sinceramente Y maxi tormenta Y luego ya en el siguiente turno Debería matarlo Está más 2 A más 2 De velocidad Por tanto es el más rápido Del campo seguramente Fuera bromas Fuera bromas Vale va ¿Quién es? No Robert es rápido No es Fausto Murillo Es Fausto Lo explota Casi lo explota Pues eh Pues 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 ojo eh Ojo porque si Casi revienta A un octiler y dinamás Eso es que es muy bueno Ay que me ha dado un infarto Ay que me ha dado un infarto ¿Qué? Pensaba Os juro Que pensaba Que ese maxi flora Iba para Pablo Y perdíamos al starter Estaba Flipendo Pero flipendo Baja que baja que baja Que baja que baja Que el ataque Bueno el ataque lo tienes Por los suelos Pero claro Como eres atacante especial Voy a hacer sombra vil Por si acaso Y maxi tormenta Por si acaso Sombra vil debería pegar el primero Boom Boom Victoria sin bajas Chicos Cuanto tiempo Sin una victoria sin bajas Joder Que bien Que bien Que bien Que bien Uh Dios mio Hacía que no pasábamos Un gimnasio Sin bajas Ya no se cuanto Ventisca De quien Graciano Oh Graciano Grande Nah paso De momento no De momento no eh No esta mal Pero de momento no Ha sido muy guapo eh Ha sido muy guapo Cuando he hecho el maxi flora Tío Pensaba Que nuestro starter Iba a desaparecer De la faz de la tierra Dios mio Senfi Lo has hecho bien Lo has hecho bien Pero no has podido Contra tu rival Te he vuelto a ganar hermano Hay que decir Que esto tiene nada que ver Pero Te he ganado Ha sido un combate Espléndido Me has dejado de piedra De piedra La medalla roca Que grande Que me dan menú a mano Tío menú a mano Es que me saca 18 de 2 Nos quedan Dos medallas Dos medallas chicos Y terminamos La maldita serie Nos vamos a por la liga Pokémoncilla Toma esta metida Que me das Bueno A estas alturas A estas alturas No es muy útil eh Hay que decirlo Pero venga eh Te lo compro Te lo compro Vale compañeros Pues creo que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este pedazo de episodio Podéis dejar un like De compito Y no apretar ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Lo que Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil